¡Hola gente! Yo soy Cristian. Yo soy Carla. Y hoy voy a reaccionar a Jujutsu Kaisen. Voy a reaccionar yo porque tú ya la has visto, entonces me doy que reaccionar a mí solo y que ella me haga compañía. Voy a reaccionar hoy al quinto capítulo que, según me has dicho, pasan cosas. Pasan cosas. Pasan cosas. Me gusta. Este capítulo me gusta. Y estoy con un montón de intriga. O sea, no sé, le he hecho que prepare ella el capítulo y todo porque no quería ver si salía una miniatura con spoiler o algo. Me has dicho que pasan cosas y yo no quiero comerme ningún spoiler. Entonces, mucha curiosidad de saber qué pasa. Antes de empezar con el vídeo también recordaros que podéis seguirnos tanto en Twitter como en Instagram que los tendréis en la descripción. Y ahora sí, vamos a empezar con la reacción. Es verdad que se quedó aquí y que no sabía si podía salir o no. Igual pasan cosas por eso. Es que te cagas, ¿eh? Yo estaría cagado ahora mismo. Estoy un poco tenso, ¿eh? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Eso es una liada, ¿eh? Claro, es que ahora sí cambia. No veo como yo... como puedo volver, ¿eh? Pero es que no sé cómo va a volver. Pero Itadori desde dentro puede ver lo que está pasando, lo que está haciendo en su cuna. Porque si no, como... Bueno, es que no me puedes contestar, pero... Si no, como... Como sabe que... que se le ha acabado el corazón. No es fácil decir, la verdad. No es fácil decir, la verdad. Pero ¿cuántos animales puede invocar? Unos cuantos. Es que el pájaro, los... los perros... Bueno, los lobos. Es que míralo, tío. Es que ni los roja, ¿eh? ¡Oh, o serpiente también! ¡Ah, bueno! ¡Jodido, eh! ¡Jodido, eh! ¡Jodido, eh! ¡Ah, ya entiendo cómo las hace! Hace la forma con una mano, entonces la sombra... Como si fuese los... Las sombras estas que haces tú en la pared con una linterna o lo que sea. ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Esta, no es la última! ¡Ah! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Más adelante saldrá todo eso. Se va a venir a Gotocho Por parte del Fushiburu Uy Se va a venir a ver si es peligroso Pero bueno, yo no soy un héroe Es un héroe Por lo que no me ha ayudado a ti No me has olvidado No lo haré. ¡Eso! Creo que Fushiguro tiene una buena cabeza. Tienes que pensar mucho más a mí. Ah, malo. Ya está. No puede morir. No puede morir. No, pasa algo ahí, eh. Me estoy mosqueando un poco porque no sé qué está pasando. Ah, ya está pasando algo que se me escapa. Y no me gusta, eh. Uy. Esos son maldiciones. No, claro, no veo a las... Las maldiciones. Por eso pueden ir tan tranquilas por la calle. Está feo, eh. Ellos sí. No. No. Está enamorado, eh. No. 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 No he aguantado ni dos segundos, eh. Estaba haciéndola dura. Confirmo. Sí. Sí, sí. ¿No es todavía? Ojo, ¿hay un uniforme de verano? Hombre, no te vas a morir de calor. No sé por qué me ha hecho ilusión, eh. No. ¿Y esta? No. No, no. No. No, no... No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. futuro y está contestando antes de tiempo con comida porque le van a preguntar que quiere comer de que quiere bocadillo vos me gusta esto lo sé lo quiero ya pero por qué no lo encuentro ahora sí que no lo encuentro el sentido sí, sí acento sí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!